desliz no es lo que sucedió en dallas recientemente no que fue algo premeditado así ella se preparó para ir a su concierto y allí mientras interpretaba a la canción desnuda ella hizo lo propio ponerse a tono con la circunstancia dentro del concierto esta ha sido la comidilla de los arjonistas ahora no comentó nada en el concierto no él continuó con su espectáculo como que nada como que no está pasando nada porque él está acostumbrado este tipo de manifestación adiós las gracias lo cierto es que la joven se quitó la ropa pero no fue el centro de atención de todo el concierto durante ese momento y fue la comidilla viral prácticamente en todo el planeta lo que allí sucedió